Hola chicos, hoy os traigo un tutorial de la mano de Rimmel London y os voy a hacer este maquillaje después de aplicar la base, los polvos y el corrector primero voy a hacer las cejas, yo las hago con sombra negra y un pincel aunque todos los maquilladores me dicen que está fatal que se hace con sombra marrón o con productos especiales pero a mi me gusta, me sale bien con negra ahora aplico el colorete y empiezo con los ojos primero me aplico sombra blanca con el dedo por aquí lo mismo en el otro ojo y un poco por abajo y por el lagrimal luego podemos aplicar más o quitar un poco y ahora con la sombra negra y un pincel empezamos a hacer la sombra por el contorno del ojo yo con el dedo siempre lo difumino y lo mismo en el otro ojo y lo mismo en el otro ojo ahora con una línea blanca me la voy a hacer por dentro y por el lagrimal y por el lagrimal ahora aplico la máscara de pestañas mi favorita me la voy a hacer por dentro Gracias. Podríais dejar el maquillaje así y solo potenciar los ojos, pero yo en este caso también voy a potenciar los labios con un rojo. Este es el resultado, un look para salir de fiesta o para ir a un evento de noche y espero que os haya gustado y mucho, mucho amor.